¡Ay, Dios! ¿Qué pasa? ¿Las cara tan lena? ¡Sí! Estás peligrosa. Tienes un rollo que me agrada. Por primera vez, tenemos las dos últeras. ¿Has tenido muchas citas? ¡Uf! ¿Cuántas son muchas citas? ¿Cuántas, muchas? Oye, ¿vamos a tu casa? ¿Qué? Oye... ¿Nos besamos ya? ¿La nuestra es exclusiva o podemos vernos con más gente? Vete a la mierda. Estoy del tíner hasta el mismísimo coño. ¡Que te falles, gilipollas! ¡Tú eres tonto! ¡Qué es eso! ¿Qué secret es el amor? Me han pasado set años, Paula. ¿Por qué os jode tanto a todos que no me enamoran? Lo único que tienes que hacer es dejarte llevar. ¿A dónde vas? A mi casa. Porque no me apetece seguir aquí. ¡Salma! ¿A ti qué te pasa? ¿Estás loca? ¡Salma, salma, salma! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!